bien seguimos en dinámica informativa segmento patitas saludables y ya tenemos en nuestro canal en nuestra presencia al doctor diego gonzález el veterinario cómo le va muy bien cómo le va muy bien iniciando la semana iniciando la semana contento de estar acá sí sí ya en los últimos días en la última semana de trabajo en los últimos días bueno va a ser el último día que lo vemos al doctor por unas semanitas y después no lo vamos a volver a reencontrar nuevamente para que descanse para que tome aire para que viene un año largo para venir renovado y traer temas nuevos así es exactamente hoy se despide entre comillas de este de esta antes de sus vacaciones con un tema interesante y polémico y polémico porque algunos no van a estar de acuerdo con lo que vamos pero bueno es real en realidad real es importante y es importante entender que por ahí esto puede traer consecuencias de nuestras mascotas que después nos preguntan por qué hace esto de morder porque tiene estas actitudes y en realidad el origen de estos problemitas de conducta que es básicamente lo que más vemos y nos consultan en la veterinaria tiene que ver con algo que se puede prevenir como hablamos siempre de lo que es la medicina preventiva y esto tiene que ver con trastornos de comportamiento si bueno que son generados por lo que es la humanización de eso vamos a hablar hoy justamente exactamente sería entonces tratar a las mascotas tanto perro o gato o cualquier otra mascota como un miembro de la familia como alguien humano como un niño como como decíamos alguien como un ser humano a ver no cabe duda que pueden ser parte de nuestra familia eso está perfecto yo estoy de acuerdo bien pero hay que entender que nuestras mascotas pueden ser parte de la familia pero que no son seres humanos tratarlos como seres humanos y como bebitos también es faltarles respeto y se considera maltrato animal así si se considera un tipo de maltrato porque en esto de lo que de lo que implica humanizar a veces las personas tienen actitudes para con ellos que pueden ir el origen de ello puede ser el afecto y claro y creemos que los hacemos sentir bien pero en realidad vamos en contra de su naturaleza bien esforzarlo a hacer algo que no son exactamente esforzarlo a hacer a tener actitudes antinaturales que bueno a veces les terminan generando patologías y enfermedades así que bueno de eso vamos a hablar un poquito ahora bueno y los queremos escuchar queremos que nos mande mensajes el doctor está obviamente para responderlo y todo tiene una base científica no es porque se le ocurrió el decir que tiene complicaciones esto es científico está basado en estudios seguro cualquier veterinario les puede explicar y estamos en eso todos de acuerdo en que la humanización trae problemas bien sí así que bueno de eso vamos a desarrollar un poquito hoy me estuvieron preguntando haciendo algunas consultas me voy a correr un poquito del bueno hacia la izquierda para que vean ahí está en la pantalla bueno justamente qué es humanizar es lo que te contaba recién un poquito spoileando el tema consiste en ver a las mascotas y tratarlas como si fuesen seres humanos sí como personas no respetando por completo su naturaleza sus preferencias y sus instintos animales bien esto se considera maltrato animal sí el instinto animal es lo que lo guía a la mascota a realizar todas sus actividades exactamente a ver hablamos de maltrato animal hay países como en españa que a las mascotas a los perros y gatos se los considera personas no humanas la ley los ha declarado así bien por ende esto de maltrato animal es aún mucho más grave en cuanto a la ley pero bueno estamos en argentina lo vamos a explicar igual si bien pero les te comento para que sepa la gravedad que en algunos países la importancia que se le da esto de todos modos allá se sigue haciendo tanto como acá el perrito que vemos en la foto está con una capucha en un carrito no se ve en el carrito pero bueno hay otras imágenes también y si bien obviamente que uno lo hace desde el cariño ideas de abrigar y verlo bonito y a veces los perros se dejan porque también se dejan maniosear con el tiempo esto puede desarrollar problemas por ejemplo problemas de piel hay personas que los bañan me pasaba con perritos que venían enfermos con problemas de piel y no entendíamos por qué y en realidad era porque la persona lo bañaba todos los días con champú de persona y eso a la piel del perro le hace mal te doy ese ejemplo y ahí hay varios más y vestirlos como personas sin importar el clima a veces pasa que vienen los perritos vestidos de una forma muy graciosa y simpática pero le digo mira se hace calor no hace falta vestirlo no lo necesita aparte le hace mal a la piel al pelo a veces se les llegan a lesionar porque en las axilas por ejemplo le raspan los bordes de la ropa y les genera lesiones bueno eso es un ejemplo teñirles el pelo también nos pasa que a veces si ha estado de moda teñirlos de colores a sobre todo a los perritos de pelo blanco como son los caniches los teñen de colores y bueno parece simpático pero bueno en realidad esto es un acto de humanización que al perro por ahí no le puede hacer no puede puede no hacerle mal pero tampoco está bueno sí porque hay productos que hasta les pueden hacer mal sí alimentarlos con comida humana y si bien a veces me dicen no pero es que esto les gusta bueno alimentarlos con comida humana de genera trastornos hepáticos le puede generar trastornos pancreáticos bueno trastornos digestivos de diarreas o vómitos obstrucciones intestinales y darle sobras de comida también entonces y aparte de que no están teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de la mascota bien problemas dentales porque la comida blanda y si no le cepillan los dientes también le puede generar problemas me van a decir bueno cepillar a los dientes es un acto de humanización sí pero tiene un fundamento científico para prevenir que tengan infecciones bien de la misma forma que lo hacemos nosotros transportarlos en bolsos o jaulas así todo el tiempo porque pasa que a veces hay perritos sobre todo los chiquititos que viven en una carta la cartera de la dueña sí y lo llevan para todos lados en el bolso y no lo dejan caminar no puede ejercitarse bueno eso es antinatural podemos hacer para transportarlo la veterinaria y demás pero nada más claro para un viaje pero no todo el tiempo bien mantenerlos aislados como decimos ahí aislados por ejemplo dentro de una casa un departamento y que no pueda socializar con otros animales un gato por ejemplo con los gatos por ahí el gato no es un animal social entonces él puede estar solo y tranquilo en la casa y va a estar perfecto pero más que nada esto está abocado a los perros bien los perros y son animales sociales y necesitan tomar contacto con otro perro para establecer un idioma o sea ellos tienen su idioma no es un idioma pero sí su lenguaje sus pautas y a ver el hecho de ya lo vamos a hablar si querés un poquito pero cuando separas un cachorrito muy temprano de la mamá y lo aislas y no tiene contacto con otros perros él no sabe que es perro y no aprende cosas de perros y después vienen los problemas de comportamiento porque por ejemplo son cachorros que muerden mucho y que muerden jugando y muerden y lastiman y no entienden los frenos por ejemplo a ver ofenderse esto es algo muy característico que nos pasa en la veterinaria ofenderse por llamar los perros o gatos claro a veces le decimos qué lindo tu perrito y me dice no no es un perro es mi hijo y ahí estamos en problemas porque está bien puedes sentirlo y amarlo como tu hijo y está perfecto pero hay que entender que es un perro si ya dudas o pones en duda que es un perro o un gato estás desconociéndolo y no lo estás respetando como hablábamos de si no bueno también hay un problemita de la persona bueno pero esto pasa mucho bueno molestarse también cuando tienen actitudes de perro justamente y muerden algo por ejemplo bueno sí pero por ejemplo hay algo que puedes hasta después dar vergüenza poder pero los perros cuando se reconocen y se ven se huelen la cola claro porque ahí hay unos sacos que son los sacos anales que secretan una sustancia que les da cierta identidad y ellos se vuelven esa zona bien y es natural es normal nos puede parecer feo nos puede dar asco pero es normal así como también pueden olisquear los árboles porque están leyendo las señales que dejó otro cuando pasó para marcar territorio sal puede no gustarnos pero eso es natural y hay que respetarlo así si cada vez que el perro cuando lo sacamos a pasear quiere hacer eso le damos un tirón estamos haciendo mal no sólo desde los físicos sino también desde que no le estamos permitiendo ser perros bien bien y eso también es una forma a la larga de maltrato animal y de humanizarlos y no entender y el el signo de esto el síntoma por decirlo de alguna forma es justamente cuando tenemos perros aislados que no saben que son perros que nunca se enteraron que son perros cuando ven otro perro les tienen miedo claro y nos pasa que vienen a la consulta perritos que tienen miedo todo el tiempo ven otro perro en la sala de espera y se asustan y tienen miedo y se le suban al hombro al dueño bueno un perro se tiene que llevar bien con los otros no tienen que ser agresivo ni les tiene que tener miedo si les tiene miedo ya es un problema y es muy difícil a veces solucionar eso si bien porque pero nos está demostrando que hay algo que para atrás que no está bien claro entonces hay que permitirle espacial ya lo vamos a ver si quieren pasamos a la siguiente plaquita así no me adelanto pero bueno justamente bueno acá vemos algunos algunos ejemplos de humanización en todos bien pueden parecer simpáticas las fotos pueden decirme que lo hicieron para la foto pero en en realidad son cosas que vemos en la veterinaria desde festejarles el cumpleaños que bueno uno puede celebrar el cumpleaños pero ya la cuestión de humanizarlos de hacerle la torta y vestirlos y todo eso y juntar perros de los vecinos y del barrio hacer un lío ahí porque si no se llevan bien y darle torta claro la torta por ahí hacen tortas para perros pero de todos modos esto es un ejemplo de humanización el perrito el border collie el negro con blanco que se ve en la foto haciendo sus necesidades en el inodoro nos puede parecer hay perros que los entrenan y nos puede parecer práctico pero es antinatural y no está bien lo mismo pasa con los gatos nos puede parecer prácticos y bueno me evito limpiar está bueno porque bueno pero no no es natural y a él a la larga le va a ser mal el otro perrito bueno tenemos uno arriba en un carrito sí eso de la única forma que se acepta es cuando tenemos perros con artrosis que se usa mucho en eeuu bien pero no sentado de esa forma porque le hace mal son carritos especiales donde el perro va sentado como perro y lo pasean y lo sacan bien para que sociabilice pero son generalmente perros viejitos que no pueden caminar en ese caso se acepta pero no sentado así como está ese perro porque aparte le hace mal a su columna bien tiene ningún problema el perro ahí pero lo va a tener en todo caso exactamente y el otro perrito que estaba bueno con el vaso de leche la salchicha sí he visto perros así que lo sientan a la mesa con toda la familia comiendo lo que no tiene que comer y bueno no está bien no no está bien desde lo que a ver desde lo que le están dando de comer desde lo que él entiende como lo hablamos en un momento para el perro en la naturaleza el que come primero es el que manda si lo tenemos al lado nuestro comiendo por más que lo vemos con todo lo que él traduce eso en una señal como que entiende que no nos va a respetar porque él es un igual no entiende quién es el alfa él se va a creer el alfa o se va a creer un igual a nosotros y esto genera con el tiempo problemas de comportamiento no vas a identificar en una manada el alfa exactamente no nos va a respetar no va a respetar a nadie porque él está comiendo con nosotros y se va a sentir tan dueño de casa como el resto de la familia bien 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 bueno a ver cuáles son los resultados de humanizar un poquito lo contamos justamente dificultad para socializar con otros perros si le va a tener miedo no no se va a llevar o son perros agresivos o son perros que les tienen miedo no debería pasar nada esto se debería llevar bien porque los perros son animales sociales son amigueros por decirlo de alguna forma entonces bueno no debería pasar pérdida de identidad justamente no saben que son perros como hablábamos este tema lo llevamos más a los perros pero también a veces con los gatos nos pasa se pasan por alto sus necesidades como hablamos sus necesidades alimenticias esto de darle una salchicha le puede gustar a veces lo usamos como estrategia para darle un medicamento pero no que sea su dieta principal o la base de su dieta bien que viva comiendo salchicha o bife de pollo o bife de carne no está bien lo que van a decir es lo único que come es que nos pasa que lo único que come es pollo porque le gusta y no quiere el alimento y bueno si si le das a elegir siempre va a preferir el bife de pollo porque es más rico pero darle solamente bife de pollo implica que no le estás dando minerales que no le estás dando fibra bien y después vienen los problemas porque por ejemplo un perrito que sólo come carne no tiene calcio en su dieta y tiene los huesitos frágiles y se puede fracturar muy fácil esto pasa sobre todo con los chiquititos los caniches los yorkshire los pincher los malteses bien bueno otro ejemplo son se pierden los principios de jerarquía esto es lo que hablábamos recién dicho en lenguaje difícil pero traducido a no nos va a respetar si son perros que tienen problemas de conducta no respetan a nadie la casa porque también a ver yo te doy un ejemplo pero la semana pasada hablábamos de si estaba mal dormir con el perro en la cama y esto va de la mano o sea justamente permitirle dormir con nosotros en la cama también lo confunde bueno y esto va de la mano porque bueno este era ese me faltó en nombrarlo pero es otra de las cosas que por ahí no está bueno ser si trastornos de conducta como hablábamos y son perros que pueden ser agresivos o que tienen miedo sí a ver con el tema de la pirotecnia que también lo hablamos en algún momento nuestra actitud al momento de la pirotecnia o de una explosión una bomba muchas veces y nos pasa que las personas tienden a alzarlo y hablarle con un bebé y acariciarlo y bueno todo eso al perro le es contraproducente porque le fija que tener miedo y está bien claro que va a tener una ayuda una recompensa que es de que lo van alzada y lo van a acobijar exactamente entonces lo que hay que hacer en esa situación es ignorar la situación bien podemos ver que esté bien pero ignorarle pasarla por alto y no desestimar la digamos no darle importancia y él se va a acostumbrar a que eso no está bien no pasa nada bien si él nos ve tranquilo a nosotros va a estar tranquilo y es una cuestión que bueno si lo vamos repitiendo con el tiempo lo va a aprender por ahí las primeras veces no pero bueno es transmitirle la energía si es que se dé cuenta que esa situación no corre peligro bien bien y bueno el otro trastorno que tenemos también entre otros como resultado de la humanización es la obesidad eso es muy común sí sí es muy común bueno sobre todo en muchos que están castrados pero la obesidad porque no lo sacamos a pasear porque viven el sentadarismo viven encerrados entre cuatro paredes por una cuestión de hiper apego de sobreprotección porque justamente la humanización va de la mano de la sobreprotección porque creemos que les hacemos bien y no si necesitan ser perros necesitan sociabilizar salir a caminar con todas las normas de seguridad con la rea con bozal si son perros grandes con las vacunas al día para no contagiarse enfermedades sí pero necesitan salir a pasear es una cuestión de salud más allá a veces me dicen pero tiene un fondo de 50 metros perfecto pero el fondo 50 metros tiene que jugar o sea y esa es otra cosa que no está ahí pero bueno está como el como el ítem en prevenir es hacerlo jugar no es cuestión de dejarle la pelota sino es tirarles la pelota para que ellos jueguen interactuar ellos necesitan interactuar y también con nosotros no solamente con otros perros sino que también con nosotros bien 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 bueno como prevenirlo justamente el primer ítem hacer ejercicio y sacarlo a caminar por lo menos media hora por día si pueden ser dos veces mejor les van a le va a servir a ellos ya nosotros si dejar los que vuelan los arbolitos no tironearlos porque en los arbolitos están los mensajitos de otros perros que han ido dejando entonces está bueno eso sí y empieza a reconocer cuál es el territorio empezará exactamente y para qué sí y para qué también sirve eso para que si él se escapa y se pierde sepa donde sepa conozca el barrio y sepa dónde está para ubicarse sí porque él también va dejando señales que duran mucho tiempo bien y le va a permitir ubicarse si no cuando salgas y se escapa por un accidente no va a saber dónde está bien explorar justamente el entorno como hablábamos salir a pasear dejarlo olfatear o postes árboles que se osique con otros perros y siempre cuando vayan con correa estén sanos si son perros que por ahí están sueltos bueno uno no cuál es la ventaja de llevar la correa que uno lo puede regular y controlar si se por ahí hay otro que se quiere pelear por eso es que por más que me digan que lo quieren dejar ser libre en el campo es una cosa y en la ciudad es otra en la ciudad si se asusta por algo se agarran a pelear no lo puedes manejar y no puedes controlar bien va a haber jugar justamente otra vez volvemos a lo mismo jugar con ellos que les permitirles sociabilizar bien dejarlo ser perros como te decía si proveerles una dieta equilibrada y adecuada bien a las necesidades de acuerdo de cada etapa y al tamaño la especie no todos pueden comer lo mismo o se recomienda que coman lo mismo siempre depende si el tamaño chico y la edad o es justamente en los jóvenes o los cachorros sea un alimento en los gerontes otro como lo hablamos en algún momento bueno si es adecuar la dieta a eso que vayan necesitando y bueno el cariño y la atención bien que eso es muy importante que no no es lo mismo que la sobreprotección podemos acariciarlo podemos cuidarlo podemos si quieres dormir con ellos pero que ellos entiendan quién es el que manda en la casa bien y permitirles ser perros que eso es muy importante y recibir la educación que es ponerle límites si están haciendo algo mal es decirle que están haciendo algo mal no dejárselo pasar en algún momento uno de los primeros programas creo que hablamos de cómo los cuidados en los cachorros cómo educarlo lo podemos volver a hablar la próxima que es muy importante cómo ponerle límites a un cachorro y enseñarle cosas bien pero justamente es ponerle límites también si dejamos hacer todo después no nos quejemos de todo lo que hacen y bueno justamente estas imágenes ilustran un poco todo lo que hablábamos recién permitirles interactuar entre perros con otros seres humanos jugar con los perros jugar claro con los cachorritos siempre hablamos de que no es conveniente que salgan hasta que terminen el plan sanitario pero bueno ahora se sabe que obviamente ante ciertos cuidados bajo ciertas circunstancias se los puede dejar salir pero no a una plaza o sino por lo menos que pasen en el auto para acostumbrarse en el auto pueden visitar las casas de conocidos que tengan cachorros que estén en la misma situación me refiero al plan sanitario para que jueguen entre cachorros porque jugando ellos van interactuando y también van estableciendo códigos y bueno esto que es muy importante que les permite conocerse e identificarse como animales de su propia especie y es muy importante por eso que siempre lo ideal es tener dos al menos dos perros en la casa porque bueno es como estar solo en una isla nadie quiere estar solo el perro tampoco por más que pueda ser feliz a nuestro lado bien bueno la verdad que es un tema importante y es muy común en realidad sí con respecto a esto y tenemos algunas consultas doctor bueno y tienen que ver obviamente con la alimentación que es que se refiere obviamente que es general mi perro come siempre comida de personas obviamente como hago para que coma el alimento bueno lo mezclo si es una forma de empezar a que lo vaya conociendo pero siempre va a preferir la comida casera es importante buscar un alimento de buena calidad bien ofrecérselo en determinados horarios no es recomendable dejarle el alimento servido siempre sino que bueno en algún momento servírselo no lo quiere yo te yo le diría que es dejar no darle comida casera bien ofrecer al alimento como única fuente de alimentación por ahí va a ser huelga de hambre un día no le va a pasar nada por estar sin comer pero lo va a comer pero lo importante es no dejarle el alimento servido sino que eso también nos permite con ellos establecer una jerarquía sino que es ofrecerle el alimento en un momento no lo comieron sacárselo eso en un adulto puede ser tres veces al día en los cachorros se recomienda cuatro bien pero buscar un alimento balanceado y no darle comida casera bien ya van a ver que cuando como el alimento balanceado van a ver todos los beneficios desde la materia fecal que tiene menos gases mejores pe mejor pelo que la comida casera por ahí no van a tener menos caspa es importante buscar un alimento que sea buena calidad bien más preguntas también con respecto a los alimentos esto es lo más común básicamente sí sí soy natalia de pocito mi perro come después de nosotros pero como a veces los restos de lo que hemos almorzado el resto del día come dos veces más pero pero alimento para perros está bien hay algo de esto es lo que está bien ya lo que está mal lo que está bien es que coma después de ellos bien pero está mal que coma las sobras bien bien no está bien que coma las sobras tiene que comer alimento para perros y nada más yo le recomendaría eso que coma solamente el alimento balanceado después de ellos bien y que mientras ellos estén comiendo no esté al lado sino que esté afuera claro porque otro mensaje habla de esto también del alimento que está llorando al lado nosotros pidiendo comida sí bueno pero que hay que hacer no darle no darle no darle ya cuando él ve ignorarlo de última ponerlo de sacarlo al patio a otra habitación al principio va a llorar va a tener va a haber que aguantar eso pero después claro no rendirse porque si no nos gana pero después algunas veces que se repita esto y él vea que no no consigue nada bueno va a dejar de llorar y va a aprender que puede comer después lo que hay que hacer en esos casos es después darle de comer su alimento en el lugar adepropiado no al lado nuestro bien qué pasa doctor cuando pasa mucho tiempo comiendo el mismo alimento para perros pero después de un tiempo no quiere comer ese alimento debo cambiar de marca o seguir intentando darle el mismo alimento bueno eso nos preguntan frecuentemente me preguntan se aburre a ver no lo que a veces pasa y sobre todo ahora en verano que con el calor si le dejan el alimento servido se echa a perder por el calor bien y pierde las características entonces lo que recomendamos es el alimento que esté siempre la bolsa o en un recipiente hermético para que no pierda las características que trae fábrica y servirles la porción y si no las no la comieron a la media hora guardarla bien como te decía hay que ver la marca del alimento ver las características que no se ha echado a perder porque a veces pasa que si lleva mucho tiempo guardado también se van en resenrancia y bueno pierde las propiedades que traes de la fábrica y por ahí puede no resultarles tan rico y también hay que ver que por ahí también nos pasa que le dan alguna cosita como hablábamos recién algún pedacito de carne o algo y está esperando eso y no quiere comer el alimento claro entonces a veces le preguntamos dos o tres veces y nos confiesa alguien de la familia pero no a ver no se aburren del alimento si es de buena calidad no no se aburren bien y decíamos entonces que esto comer tanto alimento para personas como alimento para perros también va a generar obesidad por más que coma alimento para ver si puede ser o sea si generalmente a veces lo que les dan son sobras que son o huesos que está mal o las sobras como cuero bueno a ver si es solamente carne un poquito no pasa nada lo que pasa es que hay perros que están esperando ese poquito de carne y no comen el alimento claro entonces terminan teniendo una dieta desbalanceada la comida casera la comida de humanos la usamos cuando por ejemplo han tenido diarreas o alguna enfermedad en particular y necesitamos que coma algo más liviano para digerir para los intestinos entonces buscamos por ejemplo arroz con pollo con carne cocida sí pero es en esas situaciones nada más después tienen que volver al alimento balanceado bien nos preguntan obviamente sobre los huesos si está bien darle huesos para que no coma pero sí para que muerda a ver si es un hueso grandote que no se va a comer y que no lo va a triturar y se lo va a tragar se le puede dar lo que pasa que el hueso tiene que estar cocido bien si entonces cocinar un hueso grandote a veces no es tan fácil porque cocido porque cuando están crudo puede haber quistes de algunos parásitos en inquistados justamente los músculos del resto del hueso que queda y se pueden contagiar enfermedades entonces siempre tiene que estar cocido bien bien pero sobras de hueso los pedacitos de hueso chico por ejemplo de pollo o las costillas del asado el domingo no nunca bien bien bueno doctor tenemos los números y vamos a estar mostrando los saludos tenemos muchos saludos exactamente pero tenemos el número de contacto bien los teléfonos de la veterinaria que ven en pantalla 426 38 27 y el 155 026 173 si vamos a estar de vacaciones desde el próximo miércoles mañana por dos semanas así que bueno no nos van a encontrar por dos semanas va a estar cerrada la veterinaria bien ahora sí vamos a ver los saludos tenemos algunos algunos tenemos saludos este hércules le mandamos saludos a hércules ya fátima bueno que nos mandó la foto clientes habituales si son clientes habituales esos ojos que tiene hércules cuando obviamente le gusta jugar con la pelotita de tenis bueno saludos a los los hércules ahí lo tenemos a tatín tatín jazmín y petunia que son de la familia gonzález bien también bueno todos son clientes son pacientes jazmín es rescatada de la calle bueno buena relación tiene el gato no tienen problemas dormir juntas compiten por quienes ocupan más espacio de la camita nada más pero bueno el gato y también ocupando mucho espacio sí sí ya no tiene problema parece bien bueno ahí tenemos de la familia cardoso a titán a chimuelo a piru y a coco también son pacientes de la veterinaria así que saludos para todos saludos para todo de la misma familia faltó uno ahí pero bueno le mandamos saludos también le mandamos y tenemos un más y a gala y a chano de los rodríguez le mandamos saludos también gala bueno está panza para arriba es que también se llevan muy bien faltó una una paciente una gatita pero bueno ambos son rescatados de la calle también así que les mandamos saludos y les agradecemos por por la adopción bueno perfecto entonces allí las mascotas que quieren ser parte de este segmento patitas saludables también lo pueden hacer con el mensaje al doctor al 12 44 13 03 73 y faltaba en la emergencia este es el número de emergencias como contamos siempre ahí están los horarios en los que trabajamos yo formo parte del grupo es el 155 52 60 90 pueden encontrarnos algunos de los 10 veterinarios de guardia trabajando de lunes a viernes de 9 de la noche a 9 de la mañana es una guardia pasiva tienen que llamar a ese número y les decimos en qué consultorio se está atendiendo bien también los fines de semana los domingos y feriados exactamente para los otros horarios están horarios normales de la clínica exactamente nosotros atendemos de lunes a viernes de 10 a 17 y los sábados por la mañana bien perfecto doctor le agradecemos entonces por este lindo tema que hemos tratado en la jornada de hoy y bueno lo vamos a traer hasta la próxima va a ser dos manitas en dos semanitas nos vemos dos manitas muy bien bueno doctor muchas gracias gracias a vos bien pasado el doctor entonces diego gonzález segmento patitas saludables aquí en dinámica informativa nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá dinámica informativa no se va a ser